Los camarones Estaban francamente espectaculares porque son camarones de esta zona Y los camarones parecía que los había hecho Forrest Gump Y eso es todo lo que tenía que decir sobre eso Ya me explico, lo que pasa es que esta área que me encuentro, el área de Forrest Gump Seguramente los que vieron la película recuerdan que Forrest Gump es en Sabana Vinimos a Sabana, directamente de Miami, esta Sabana Pero de Sabana nos sacaron hacia Carolina del Sur Y lo de los camarones fue la cena que nos ofrecieron espectaculares con el sabor sureño Que hemos venido hasta acá para hablarles de la nueva generación del GMC Acaria Seguramente te estarás preguntando, te estarás preguntando, te estarás preguntando ¿Dónde es que se encuentra nuestro querido amigo Freddy Willis? ¿Me gusta el carro? No, yo no soy Freddy Willis Lo que ocurre es que Freddy Willis, el obicuo que se encuentra a la vez en varios lugares Sin embargo esta vez, ocupado como estaba en otro evento, no ha podido venir hasta acá Y me dijo que por favor cortesmente le hiciese el video De manera que para el canal de Freddy Willis, mi querido amigo Que síguelo, suscríbete a él Tu amigo y servidor Pepe Forte Que en este momento conversa contigo Que ha sido periodista de automovilismo por muchísimo tiempo Te voy a dar los detalles del GMC Acaria Vamos a verlo, el GMC Acaria básicamente ¿De qué se trata? Se trata de un SUV Un SUV de tres filas de asientos GMC es una de las marcas de la sombría de General Motors El GMC Acaria nació en el año 2006 En conjunto con un primo hermano que es el Buick Enclave Y posteriormente vino el Chevrolet Traverse El Acaria ha llegado a este punto de su evolución Luego que General Motors, desde que comenzaron los años 2000 Con el declive paulatino de la popularidad de las minivans Que un par de décadas antes fueron muy queridas Como fabricante, ante esta situación de mercado También, GM, comenzó a reducir o simplemente Definitivamente a matar su propio segmento de ellas Recordemos que GM tenía tres minivans allá al filo de 1990 Adorables, desde mi parecer Era la Chevrolet Lumina La Silhouette y el Transport Aún en momentos en que todavía existía Oldsmobile Como marca, vehículos capaces Atractivos y muy radicales en styling Que debo admitir incluso que no eran propios Sino que eran originarios en Renault Pero que empezaron a languidecer Y General Motors se embarcó en unos vehículos transicionales Como el Montana, por ejemplo, que no pegaron Hasta que el fabricante se vino a esta trifecta del Enclave Y de la Caria, primero juntos a la vez Y luego el Traverse Para esta evolución e historia de éxito De verdadero éxito Que nos ha traído hasta este evento En este momento que estamos conversando Los tres han sido rediseñados El Enclave, el Acaria y el Traverse Pero que ocurre, que lo interesante de la compañía Que aquella vez cuando salió en el año 2006 Estaba montado encima de la plataforma Lambda Lambda es una letra griega En aquel momento General Motors Estaba identificando sus plataformas con letras griegas Y sobre esa plataforma Que quien primero la empleó Fue una marca que hoy día ya no existe Que era la marca Saron Saron no era otra cosa que Opel Pero etiquetaba el nombre de Saron Aquí en Estados Unidos Y el primer SUV que salió de esta manera Fue el Outlook Ya hoy día no existe ni el Outlook Y tampoco existe Saron Pero muy interesante La compañía General Motors en general No cometió como otras compañías Con un acto de arraganería Retiquetar el vehículo No Los tres Y como vas a ver ahora Los tres entonces Y ahora No se parecen para nada Incluso hasta cambian el nivel de talla De manera que el GMC Icaria Que es el que te voy a mostrar en este momento Yo pensaba que era la cuarta generación Sin embargo conversando aquí en el evento Con los ejecutivos de General Motors Me dijeron que esta es la tercera generación de la Icaria Primero Tenemos en este momento tres modelos Había habido siempre Estaba el 84 Que es este que te voy a mostrar ahora Y está el Denali El Denali es el grado de lujo Pero ocurre que ahora Acaban de introducir un tercer corte Que es el Elevation El Elevation A pesar de que significa elevación Sin embargo es el corte más económico El 84 O sea el AT4 Que es este que te voy a mostrar ahora Y el Denali La diferencia es que Denali Atendiendo a la condición de Denali De toda la vida Denali es el grado de lujo Mientras que AT4 84 Es el modelo que es más off-road Y justamente Aquí están Las muestras Y las marcas de las heridas de combate Porque Acabamos de hacer en este momento Una prueba off-road Que según la narración Se la voy a estar combinando Para que veas Los momentos en los cuales Colocamos al vehículo En un curso Fuera de la carretera Un área que tenía Pues bastante polvo Y había unos desniveles Los neumáticos Los cauchos Las gomas Como quiera que tú la llames Son exclusivos Para El AT4 Y además Tiene menos diámetro ¿Por qué? Justamente para que este aire Que está acá Sea lo que compense En actividad off-road La otra cosa que han tratado De que es totalmente distinto En el caso del AT4 Es la suspensión Atendiendo por supuesto Que a su naturaleza De vehículo Todo terreno Y la otra cosa Que también está incluida Es que el vehículo Es all-wheel drive Vamos a verlo Por dentro Yo voy a entrar Mi camarógrafo Va a tomar por acá Yo voy a dar la vuelta por acá La diferencia Entre el Denali Que es el grado de lujo Y este Es que el material del Denali Es más alto O sea Tiene piel Esta es una combinación De piel Con material sintético Lo que la caracteriza Además Son las costuras Para hacerlo un poco Más deportivo Teniéndose una regresa Que es un vehículo Todo terreno Lo demás es igual O sea La pizarra Con el infotainment Es exactamente igual Esta es la tremenda pantalla Que tiene 11 pulgadas Este tiene dos modos De conducción Dos drive mode Ambos concebidos Exactamente Para actividad Todo terreno La consola Entre los asientos Aquí vienen los portavasos Este diseño Me parece muy interesante El que está aquí arriba Hay una mezcla De material Hay bastante material Blando El burlante Incluso Con esta incrustación De madera El vehículo Por supuesto Aunque este no es el Denali Tiene porte De vehículo de lujo Y esta madera Es distinta De la que tiene El Denali La madera del Denali Como se llama Es Deco Que además Tiene que ver Con el Deco Pero esto es madera Insistimos mucho En esta pregunta Es madera de verdad El vehículo Muy amplio Las butacas Muy cómodas Tanto la del pasajero Como la del conductor También Vamos a entrar aquí Ahora En la parte De la segunda fila De asientos Tiene lo que se llama Pocket seats O sea Tiene butacas Capitán Con los brazos Se configuran O sea Se desplazan Hacia adelante Se abate Las espaldas Se abaten En total En total Con esta segunda fila abatida Y la tercera fila abatida Recuerden que este es un vehículo Con tres filas de asientos Ok Tenemos 98 pies cúbicos De espacio 57 con esta Y 23 detrás Pero evidentemente Esto es un vehículo Amplio Cómodo Un vehículo de familia Que lleva cómodamente Esta cantidad De pasajeros Vamos ahora Directamente A la compuerta Tercera Para que veáis Incluso Como los asientos Se abatan Como ves La pared trasera El nombre de Acaria All wheel drive Lo que representa Es que el vehículo Tiene tracción En las cuatro ruedas Los caños Los doblecaños Por cada vez Te voy a ahorrar El motor Y vamos a abrir Aquí ahora Por supuesto Que es eléctrica La compuerta En el caso Del Denali Las filas Las sabatas Eléctricamente No solamente Las sabatas Eléctricamente Sino que se retraen Regresan A la posición Erecta También eléctricamente Con botolería Que se encuentra acá En este caso Se trata De manual El AT4 manual Por supuesto Que como siempre La operación típica Que es Estirando estas correas Es muy fácil De hacerlo Simplemente Estiras acá Y Para hacerlo Pues abates Aquí solamente Aquí hay 23 Pies cúbicos 57 Con esta segunda Y en total Son 98 Si para cerrar Lo haces entonces Acá Ya que estamos En la parte trasera Y te acabo De hablar De los caños Si te estás preguntando Motorización Ok Hay un solo motor Acabo de preguntarle Al ingeniero Si es EcoTech No es EcoTech Es otra serie De motores De General Motors Este motor Cuando Rosebel Que es mi camarógrafo Y este servidor Entramos en el vehículo Sin saber Sin información previa Y comenzamos Y comenzamos a conducir Pensábamos Que se trataba De un V6 No es V6 Es un motor De 4 cilindros Con un litraje Bastante pequeño Atendiendo la talla De este vehículo Que es un vehículo Grande Estamos hablando De 2.5 litros A mi esto es muy fácil Explicarlo Porque Porque como te dije Ahorita He sido periodista Automovilístico Desde el año 96 El otro día Estaba sacando la cuenta Entre mis manos He tenido Aproximadamente Los 2.000 vehículos Del 96 hasta acá Entre eventos Y los que me tocan De rotación de semana O sea Cuantos 2.5 litros De 4 cilindros Yo he conducido Incluido A nivel personal Yo siempre decidí Tener mi carro propio De manera que Hablando de 4 cilindros Y hablando de 2.5 litros Yo tuve Hasta hace poco Tuve nuevo Lo que tiene en el 98 Yo tuve un Subaru Back 2.5 litros 4 cilindros 165 caballos Esa era la cantidad Que era común Este 2.5 litros 4 cilindros 328 caballos De fuerza Y 326 libras Por pie de torsión O sea Un número Bastante parejo En cuanto a potencia En cuanto a torque Como más se dice En Spanglish Lo cual me parece Que es una cosa tremenda Porque habitualmente Los números de torsión Próximos a los números De potencia O Si el número de torsión Rebasa el número de potencia Es una característica De diésel Y sin embargo Eso no es diésel Eso se trata De un motor de gasolina Y hablando de motor de gasolina Te estarás preguntando La eficiencia Tiene 24 millas Por galón Combinadas Entre ciudad y carretera ¿Qué pienso el motor? Bueno Estamos a volante Del Denali Del Denali Hemos venido Hasta el área De Sabana Y estamos ahora En el área De Sabas Carolina Conducido el vehículo El Denali Como ustedes saben Es el modelo A nivel de logo Más capacitado De todas maneras La motorización Es la misma Para nuestra sorpresa El briefing técnico Fue muy breve La presentación Por cierto No fue tan explícita En detalles De manera que Cuando llegué Al volante del auto Desconocía francamente Que motorización tenía Lo cual me conviene Una vez que me sentía aquí No esperaba Que había V8 Para nada Mi primera impresión Es que se trataba De un V6 Después averiguamos Que no Porque sobre todo En medio de la carretera Apretamos el acelerador El auto se volvió Ruidoso Lo cual ya nos hizo saber Inmediatamente Que se trataba De un motor más pequeño Y en efecto Y es la única motorización Que hay para los 3 modelos Esto es un 2.5 litros Que es un motor Relativamente pequeño Y en cuanto digo 2.5 litros Pues por supuesto Que puedes pensar Que se trata De 4 cilindros Pero señores Para un 2.5 litros Para 4 cilindros 300 y tantos caballos Realmente es una proeza Sigo pensando Que esta motorización Para la talla De este vehículo Habría preferido Un V6 Para una familia Que no quiere meter Este vehículo En una pista Fine Me parece que está bien Creo que realmente Habría preferido Un V6 Porque es por la conducta De desplazamiento Porque realmente A nivel de potencia Si funciona Pero ocurre eso Que cuando lo aprietas El vehículo Se pone ruidoso Además la característica Cuando lo aprietas En el momento de pisotón Se queda como un poco detrás Si lo aceleras De una manera Domeñada Va acelerando linealmente Porque además Tenemos transmisión automática De 8 velocidades Acelerándolo linealmente El vehículo Se le extrae más Que de pronto Empujarlo Y decirlo Dale Encabrítate como un caballo Ahí entonces Tú te das cuenta Que se queda un poco detrás Pero ok No lo voy a criticar Además sobre todo Teniendo en cuenta Que hoy día Estos motores Son tan capaces La otra cosa Es que se percibe Con esto Es que tengas Esta potencia Y que tengas Un alto número De millas por galón Si ok Vamos a no ponernos Tan criticones Me parece que está bien Aunque habría preferido A nivel de conducta De conducta De desplazamiento Para esta nueva generación Del GMC Akeria Habría preferido Un motor B6 Bueno Por supuesto Que esto debe tener La proverbial Confiabilidad Típica De todo vehículo De General Motors Pero Si quieres que te sea franco Aunque el vehículo Se desplaza bien Rossevert Y este servidor Hemos estado comentando eso Si lo aceleras Y lo has visto Que lo estuve comentando Además En la impresión De manejo Al volante del vehículo Si lo aceleras Repentinamente De sopetón No lento Sino que se quede Un poco detrás Si lo aceleras Gradualmente Si va acelerando Porque además Está conectado Con transmisión automática De 8 velocidades Pero A pesar de que Se trata De una tremenda cantidad De caballos de fuerza Altísima Con las tecnologías De hoy día Las compresiones Que son controladas Electrónicamente La cantidad de caballos de fuerza Que tiene Respecto De la cilindrada El número es tremendo Pero hay una cosa No lo sientes Que tiene 300 caballos No se siente Francamente Aunque me parece Que está muy bien Y que funciona muy bien Cuando lo empujas Y lo aprietas El motor suena A mi me habría gustado más Que este vehículo Tuviese un motor Un poco más grande Que tuviese quizás un V6 Que es suficiente Que es enough Si, si lo es En cuanto a precio Mira No lo tengo todavía Porque más debo decir una cosa Este evento Ha sido preliminar En el sentido Que además Ha sido muy apretado Muy comprimido Incluso hay números Que todavía me faltan Por ejemplo Una cosa que no está A pesar de que el vehículo Está en venta Sin embargo Aquí no hemos obtenido Exactamente La certificación oficial Del precio del vehículo Así que eso Será Irá saliendo Próximamente O sea Si tú quieres considerar Este video Como una suerte De video preliminar Yo creo que seguramente A tu amigo Freddy Willis Cuando tenga el vehículo En la rotación de semana Y yo también Seguramente lo voy a hacer Por mi cuenta Aunque básicamente Yo lo cago en radio Aunque he hecho videos En estos momentos Pero seguramente Cuando Freddy tenga el vehículo En la rotación de semana Seguramente Freddy Va a hacer el video Mucho más detallado Que lo que he hecho De esta manera apretada Porque además Por otro lado Este evento Ha sido súper apretado Este evento Es un solo día Aterrizamos acá Después del mediodía Y hemos trabajado Ayer en la tarde Y ahora en la mañana Y ya casi de aquí Salimos para el aeropuerto Y por eso es que el vehículo Estaba como ves Está todo lleno de polvo Porque estuvimos ahora Haciendo la prueba Esa horror La prueba con el Ate 4 Fue el plato fuerte Del evento Y representó Lo más atractivo De todo Por una pequeña incursión Que hicimos con el vehículo Por un camino polvoriento Arenoso Que habría sido una pesadilla De haber llovido a la víspera Pero no El tiempo seco Lo que nos produjo Fue una polvareda Entre vehículo y vehículo Que más parecía Una tínebla londinense Que el polvo de South Carolina Que por cierto Nos obligó A encender las luces Largas o altas Para aún de día Poder verlos mutuamente Porque por momentos Envueltos en el polvo Del camino generado Por el vehículo Que iba adelante Llegamos casi a andar A ciegas O no poder ver El Acadia Que nos precedía En esta circulación Activamos uno De los dos Modos todoterrenos Con que la transmisión Del vehículo Viene dotada Aunque personalmente Hago la confesión Desobedecí momentáneamente La recomendación Y dejé la transmisión En el modo Sport Y para mi sorpresa La Acadia 84 Fue capaz de versela Muy bien Con lo movidizo De la superficie Además de que la conducción En ese momento Fue más divertida Así alcanzamos un punto El camino En el que los ingenieros De GM Cavaron unas Condonadas Asimétricas Para probar La atracción Del vehículo A las que entramos En caravana Uno a uno A muy baja velocidad Para ver como Sucesivamente La transmisión AWD Operaba Los distintos trenes O sea Los distintos ejes Y sobre todo Rueda por rueda Cuando una de ellas Quedaba sin tracción Totalmente suspendida En el aire Debo sorregar Que el GMC Acaria AT4 No es Un todoterreno 100% O sea A pesar de estas capacidades Todoterrenos De la versión 84 De la Caria No es un típico Road A carta cabal Al estilo de Jeep Sino que ha sido Concebido Para que familias En un punto dado Que quieran llevar El vehículo De picnic O disfrutar Alguna actividad Al aire libre Como puede ser La bicicleta de montaña El kayaking O acampar O caminar Por el campo El Acaria AT4 Pueda complacer Ese espíritu De aventura De manera que ha sido Un evento Muy comprimido Y por esa razón El resto De la información La vas a tener Más adelante Cuando Freddy Willis Haga el video Con mucho más detenimiento Con más calma Sin presión Durante la semana De manejo Mientras tanto Gracias Estoy buscando aquí En mi mente Otra cosa De decirte Pero estamos aquí Exactamente En la presentación De la Acaria Estamos en un punto En la geografía De Carolina del Sur En Estados Unidos En el evento Del GMC Acaria Que como te cuento Se trata de tres vehículos Se trata del Traverse Se trata De la Acaria Y se trata Del Enclave Y lo interesante Es que los tres vehículos Son distintos O sea Y en Ramón Les ha hecho un buen trabajo En el sentido que Como pasa a veces En otros casos En que el vehículo Es igual Y lo que hace Es que le cambian Unas cositas Y le cambian La etiqueta No, no Los tres vehículos Son los tres Totalmente distintos Eso a nivel de comercio Me parece que es una maravilla La motorización Coincide Pero el Traverse Es uno El Acaria Es otro Y el Enclave Es otro Soy tu amigo Y servidor Pepe Forte Pero estoy aquí Como que de impostor En este En esta página En esta cuenta De nuestro querido amigo Freddy Willis Al cual quiero muchísimo Darle por favor Darle like A este video Así que nada Nos veremos seguramente En otro nuevo Gracias además A mi camarógrafo Roosevelt Muchas gracias Nos vemos en la próxima